Bueno, bienvenido a todos. Voy a jugar una partida Nuclear Throne porque tengo muchos amigos que me han preguntado. Lo bueno de este juego es que es muy frenético y la verdad es que vicia un montón, entonces quería enseñaroslo. Voy a hacer una partida rápida normal. Aquí están los personajes que se pueden elegir. Estoy ahora no tengo todo bloqueado porque estoy empezando a jugar, aunque el juego la verdad es que tiene tiempo ya. Son las mejoras. Bueno, el juego, los mapas se generan aleatoriamente. A mi me gusta empezar muy a saco. Ahí, 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 mando todo. Ha salido buena. Con el espacio cambiar de arma. Esa arma es cuerpo a cuerpo. Ahora veréis que puedo parar las balas y pegar. A ver si puedo empiezo. Espera otra vez. Voy a dejar que dispare. Hola. Ahí, ahí, ahí. Y cuando me matas todo, pues aparece un teleport. Y si hubiéramos subido de nivel, que es eso que ponía uno arriba, pues mejoraríamos al personaje, mutaría. Voy a ir en pocas sacos. Las primeras pases son más bien fáciles. También es que estoy un poco viciado, la verdad. Incluso esto atraviesa paredes. Si os fijáis, me puedo poner ahí a hacer un poco de ninja. Y... Mierda. Bueno, este chiquitín no son muy fáciles de matar. Me había pillado la vida de nuevo. Venga. Ahí, ahí, ahí. 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 Eso rebota. Esa es la... Las escopetas rebotan. Pero bueno, aquí he dejado... Eso... La energía es lo que nos hace subir de nivel, que es eso verde que se ve a veces. Un revolver que he dejado antes. Eso... A ver, cuerpo a cuerpo, pero... Pequeño. Venga. Ya hemos subido. Ahora se ven un poco las mejores. Esto está muy bien. Bueno, me he enseñado lo que había dado. Vamos a ver. Eh... Lo que he hecho es que ahora tengo más distancia de cuerpo a cuerpo. Y... Bueno, este es el boss. Hay un boss cada tres pases que yo subo por el momento. Segundo es... Ahí. Ahí está. Ahí va. Voy a morir. Bien. Voy a subir en él. Hay que matarlo muy rápido porque empieza a disparar y se vuelve loco. Y como no vaya a sacar por él... Venga. Hay mucha gente. Uy, uy, uy. Ya. Eh... Cada... Cada persona que tiene una habilidad. Este, por ejemplo, lo que hace es que atrae las cosas. Le doy al botón derecho y atrae. Vale. A ver que cojo... Mmm... Bueno, cada arma, si os fijáis, tiene uno... Tengo... Ahí está. No sé con qué quedarme. Escopeta. Si os fijáis, las balas son diferentes. No son de balas de escopeta y... Bueno. Voy para la... Esa mejor. Vale. Ahora puedo subir... Hacer más... Las láseres... Esto no sé qué es. Esto es correr que me da igual. Pues eso, mismo. Que me dé más... Me da más vida y más... O sea, los bichos sueltan más cosas. El drop es mejor. No, esta es la fase... Esta fase es bastante chula. Aquí si me sale, voy a intentar... Enseñaros... Que, por ejemplo, hay fases como secretas. Que parece un poco como Mario. O sea, aparte. A ver. Y se explota. Un poco. La verdad es que la... La... Las ratas son complicadas. A ver. Y... Venga. Bueno. Bueno. Ahí va. Eso no para antes de generar bichos. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, para las caras. Mira, ahí eso está. Ahí arriba. Pero para poder abrirla necesito algo que explote. Y allí he dejado... Un arma... Que explota. O sea, para esa alcantarilla... Me permite entrar... A una fase secreta. Como si fuera en Mario. Cuando entra en una... Una zona secreta. Que tiene un camino alternativo. Esa hay que tener que... Bueno, se queda. O sea... Y el niple... Ah, bueno. Hay que tener cuidado porque eso... Mata muchísimo. O sea... Si yo te dan... Una cosa esa verde... Ya con esto no sé decir. Ahí, ¿sabes? Bueno, se ha abierto una fase secreta. Todavía no habíamos matado a todo el mundo. Pero ahora ya todo el mundo ha muerto. Si os fijáis... Por ningún sitio queda... Queda gente. Bueno... Por aquí no queda nadie. Están todas muertes. Se han muerto todas automáticamente. Porque cuando se abre el mapa... Si hubiera quedado alguien vivo... Lo matan. Entonces cuando abres... Puerta secreta muere todo el mundo. Menos... Menos tú. Vale. Eso es que no me dañan las explosiones... Bueno... Ahora mismo... Tengo cuatro de vida. Pues seguid subiendo. Regenerar amo... O regenerar vida. Pues regenerar vida, ¿no? Me vendía bastante bien. Bueno... Si os fijáis... Salen cuatro tortugas... En una alcantarilla... Y hay una rata también. Y nos van a dejar un trozo de pizza. Yo creo que os suena... Venga. Estudan mi interta. Ahí vamos. Ah... Me ha dejado la vida. Basta. Uf... Bueno... Aquí ya empieza lo difícil. Aquí que tenemos que cuidar. Esto salta... Bueno... Entonces... Espera... Solo... La viabilidad es esta... La viabilidad de ahora... Que se acertan las cosas a mí. Esta. Que está bastante bien para ciertos momentos. Pero tienen bastante agobiado. Ese arma que había en el suelo está ahí... Porque la atraviesan los... Atraviesa el portal con nosotros. A veces puede pasar eso. Si está muy cerca del portal... La atraviesa y nos la podemos llevar. Yo... Supongo que habrá mejores formas de llegar. Pero bueno... Este momento no sé. Vamos a saco. Venga. Vamos. Ya recupera la vida. Madre dios. Tengo. Habena. Explosivo. No tiene nadie. Bueno. Para ahí queda algo. Mucho cuidado porque el coche explota. Para que veáis como es. Para que veáis desde lejos. Hasta aquí. Para ahí va a querer ir. Para ver si hay que tener cuidado. Ahí, ahí, ahí. Ok. Sigo viviendo. Ahí va a ir por aquí. Ahí va. Vamos, 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 vamos. No hay tiempo ni nada. Lo que pasa es que... Yo solo me... Me vuelvo loco. Ahí va. Bueno, que si no digo que ya viene el boss. O no. Todavía no. No lo sé. Uy. Eso. Ese que se ha acercado hay que tener mucho cuidado. ¿No? Es... Eso. Echa en fuego. Pero se va a comer. Ahí va. Ahí va. No hay fuego. El fuego es el... Bajo el fuego. A ver si tiro el rebote un poco. Ahí va. No se ve tan mal. No lo cae. No lo cae. No lo voy a... No lo voy a jugar. Jugarme con un tanto. Ahí, ahí, ahí. Yo es que siempre hago un poco... La más vez con uno que lo dole a ese D. Ahí. Me fui ahora. Me fui más bala y... Ahí va. Ahí, ahí. Cuidado con ese. Cuidado con ese de arriba. Sí, arriba. Cuidado con ese de arriba. De gana. Sí. Ahora. Ahora atrás. Ahí. Vamos a vuelta. El fuego mucho cuidado con él. Ahí por eso está muy chula la... Si le disparara eso que está cuadrado ahí... En medio que es dorado... Eh... Salen unos policías y son un poco chungos. Así que hay que tener mucho cuidado de no disparar por aquí. Y ese... Ese se nos pilla no hace por... Muy guay. Vámonos. Con subido, que ya no sepa. Eh... Otras explosiones. Que reboten las balas. Que vale la que estaría bastante guay. Esa tampoco está más porque creo que ahora viene el boss. Pero bueno. Vamos. Es que no lo he llegado. Venga. Uuuh. Ahí se lo he llegado. Vamos. 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 Venga, vamos a tope ya. Lo que quede. Ahí está el boss. Ahí está grande. El big dog. Ahí va. Se recupera. Vamos. Ay, mía. Ay, mía. Ahí vamos. Ahí vamos. Dispara un poco. Uuuu. Ahí, ahí. Toma. Y a ver si da un poco también. Por supuesto que... te persiguen misiles. Bien. Bien. Ahí vamos. Vamos, vamos. Bueno ya habéis visto un poco de bomba, vamos a tope, vamos a tope, vamos a tope, vamos a tope, ahí está. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, esto es Nuclear Throne, a tope.